Griezmann, fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 Dos cambios, la entrada de Arturo y de Jordi Alba. La pasada es... ¡Vamos, para Griezmann! ¡Gol! Estamos muy cerca, balón de robo para Jordi Alba. La pone Jordi Alba para Griezmann. ¡Gol! 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 ¡De Antoine Griezmann! Buena definición de nuevo del francés. ¡Asíste enorme Jordi Alba! ¡Un minuto! I això, el Barça que estarà a la següent ronda, classificats, patint moltíssim en un partit complicat. ¡Ajú! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está?